La historia no es justamente como te la cuentan en los manuales, ni siquiera como la cuentan en algunos profesorados y algunos medios de comunicación. Los ingleses venían añorando estas tierras, ellos no se tragaban la derrota de 1806-1807 y querían quedarse con la mayor cantidad posible, es decir, ellos querían provocar una independencia para generar gobiernos afines a ellos. Entonces sacar España del mercado internacional en América y en Asia. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad no éramos colonias españolas, eso es un error terrible que se enseña. Nosotros éramos como provincias de ultramar, como Tierra del Fuego es provincia de ultramar de Argentina, porque el estrecho de Magallanes es un brazo de mar, no es un río. Entonces ese país enorme que era el nuestro llegaba hasta California, hasta Texas, ¿te acordás en la serie El Zorro que él siempre brinda por el rey de España? Y en realidad ese imperio llegaba hasta Asia, hasta Filipinas. Entonces yo me acuerdo que mi primera pregunta de chico era, si éramos un imperio común, que no cambiaba de lengua ni de religión en todos lados, deberíamos tener una moneda común. Yo no sé si tenés una imagen del Real de A8, pero esa era la moneda que se acuñaba acá en el Potosí. Entonces, el resultado de esa unidad continental era que acá durante tres siglos se vio bastante en paz, y se desarrolló una economía y una civilización. Porque España, a diferencia de Inglaterra, Inglaterra ¿qué hacía? Te ocupaba la costa, expulsaba a los indios, o los mataba, se salvaba en todo caso a Pocahontas si les gustaba algún inglés, y punto, era un imperio extractivo. En cambio España vino acá y se instaló con su civilización. Construyó cabildos, escuelas, audiencias, universidades, hospitales. Entonces, yo te diría que acá en toda América no había un espíritu revolucionario. Nadie se quería separar de España. De hecho, hasta el pasado 1810, los próceres se referían a nosotros mismos como españoles. Belgrano decía, nosotros somos españoles que luchamos contra los afranceses que ganan en Madrid. Pero se consideraba absolutamente español. En todas las cartas de Belgrano dice, menos mal que me mandaron oficiales españoles. Y se refiere a oficiales blancos, nada más, que eran nacidos acá. Es decir, si vos a San Martín en el año 1808, que estaba peleando en Bailén como oficial español, hubieses puesto en duda su condición de español, sacaba el sable y te degollaba. Pensá que el 85% de las batallas en las que participa San Martín, participa como oficial español. Entonces, no había un ánimo. Pero sí había una burguesía comerciante contrabandista, que estaba enganchada con logias inglesas. Ellos sí querían crear una suerte de sus quintitas, ¿viste? Querían separar a América en varios pedacitos y cada uno de ellos quedarse con una parte. Pero cuando se produce, entonces en el 18 de mayo, llega una fragata inglesa con información diciendo que el gobierno de España había caído. No todo el mundo se lo cree, en Montevideo no se lo creen, y de hecho era así, no había caído toda España. Entonces, los ingleses impulsan a sus agentes, que ya habían jurado fidelidad al rey de Inglaterra desde la primera invasión de 1806, posiblemente entre ellos Castelli y Moreno, y los ingleses le dicen, tienen que echar al virrey. Bueno, acá no se logra echar al virrey al comienzo, sino que se hace una junta donde incluía al virrey. Finalmente los ingleses dicen, o lo echan o cañonamos a Buenos Aires. Entonces sus agentes apuran la situación y lo echan al virrey. Y los ingleses cargan al virrey y se lo llevan directamente a Europa, no lo dejan bajar en Montevideo, que era lo que él quería. Entonces, ¿qué hacen esos revolucionarios? Y hacen una junta en nombre, dicen, de nuestro buen señor y soberano, Fernando VII, que hacemos esta junta para proteger estas tierras de cualquier intento francés bonapartista ocupadas.